El gran capital que tienen las sociedades es el conocimiento y el área metropolitana quiere entregarle a todos ustedes un saber muy importante, el ambiental. ¿Con quién se va a hacer todo eso? Con las universidades públicas y privadas del territorio, la autoridad ambiental urbana, pero también las otras autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente, el Instituto Humboldt, toda una unión de esfuerzos y de sinergias alrededor del conocimiento científico para el territorio, la Escuela de Ecología Urbana. Conozca esa escuela aquí en este programa, nos vemos domingo a las 2 y 30 de la tarde. ¡Gracias!